El sol es nuestra principal fuente de vitamina D. Sin embargo, pasar mucho tiempo expuestos puede traer graves consecuencias. Hoy descubriremos qué ocurre cuando hay una sobreexposición al sol. En nuestra piel tenemos melanocitos, un tipo de células que segregan un compuesto bioquímico llamado melanina. Cuando detectan un daño en el ADN de las células de la piel, actúan segregando melanina. Este es de color negro y absorbe la radiación solar. Todos tenemos el mismo número de melanocitos. Lo que cambia es la cantidad de melanina que somos capaces de segregar. Cuando la radiación solar alcanza nuestras células, puede dañar su ADN y ocasionar la muerte de la célula. O en el peor de los casos, alterar su funcionamiento y provocar que se divida de manera descontrolada. Si esto ocurre, los glóbulos blancos pueden detectarla de forma temprana y destruir el tumor. Los rayos ultravioleta del sol tienen suficiente energía para ser capaces de romper nuestras cadenas de ADN. Si la célula no logra reparar el daño, acaba suicidándose mediante un proceso llamado apoptosis. Y así evita la posible transformación a célula cancerosa. Esta destrucción libera pequeños restos celulares que son detectados por las defensas de nuestro cuerpo para ser eliminados. Para que nuestras defensas se acerquen al tejido dañado, liberan moléculas que producen lo que llamamos inflamación. El tejido se hincha, es caliente al tacto y se enrojece, ya que la sangre a 37 grados centígrados está cercana a la última capa de piel. Existe también una sensación de dolor debido al aprisionamiento de los nervios presentes en el tejido. Estos factores forman una quemadura de primer grado. Cuando ya se han eliminado todos los restos celulares, la hinchazón desaparece y las células de piel muertas en el proceso se desprenden. Esto es lo que llamamos descascarar. Aunque las cremas solares estén bien, la mejor protección es la física, ya sea usando gorros o no saliendo de casa en las horas más intensas de sol. Los mejores protectores solares contienen dióxido de titanio y óxido de zinc. Protéjase del sol. 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 Gracias por ver el video.